¿Qué es la pandemia provocada por la COVID-19? ¿Qué es la pandemia provocada por la COVID-19? En 2021 se produjeron más de 305.000 ciberdelitos, lo que supone un 6,1% más que el año anterior. Y de ellos, el 87% corresponde a fraudes informáticos, estafas y el 5,7% amenazas y coacciones. Todos esos ciberdelitos constituyen ya el 15,6% del total de delitos o infracciones cometidos en España, cuando en 2017 suponía tan solo un 5,7%. Es decir, ese porcentaje se ha triplicado en los últimos cinco años. De hecho, sin ir más lejos, hace aproximadamente año y medio, el 18 de abril, un domingo, 18 de abril de 2021, a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Me estaba llamando el director del AERATIC de la Universidad de Castilla-La Mancha, Andrés Prado. En ese momento yo no llegaba a cuatro meses en el cargo como vicerector de Transformación de Estrategia Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y me llamaba para decirme que habíamos sufrido un ciberataque. Un primer análisis de la situación confirmaba la gravedad del ataque y confirmaba que habían sido afectadas infraestructuras críticas de sistemas y comunicaciones, incluyendo sistemas redundados y bases de datos. Habíamos atacado con un ransomware. Afortunadamente, no voy a contar los detalles, porque en su momento se dio bastante publicidad al asunto, con toda la transparencia que requiere un ataque de este tipo. Pero, afortunadamente, el haber reaccionado a tiempo nos permitió que en tan solo una semana, gracias a profesionales como los que hoy se reúnen aquí, pues, como digo, una semana estuviéramos operativos a más del 80% de todos los servicios, con un 100% de operatividad en lo referente a docencia, que es a lo que nos dedicamos en la universidad. Por tanto, creo que a nadie le cabe la menor duda que hoy en día la ciberseguridad es algo imprescindible para poder vivir con dignidad y con un mínimo de seguridad en este mundo, como decía, cada vez más global y digitalizado. Y para eso estáis todos vosotros aquí, vale 800 profesionales de la ciberseguridad, entre profesionales, académicos, investigadores, aficionados, que durante estos próximos tres días vais a compartir vuestros conocimientos y experiencias en aras de mejorar la seguridad y, por tanto, la vida de las personas. Espero, por tanto, que este congreso sea muy provechoso para todos los que estamos aquí, pero sobre todo para los que no están y que de alguna manera viven ajenos a esta realidad. Pues esto significará que entre todos habremos conseguido el objetivo. Por último, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos hoy todos aquí. Esas personas quiero dar las gracias a todos los ponentes que van a participar en este congreso por compartir sus conocimientos y a los asistentes del congreso por hacerlos suyos. Por supuesto, a los patrocinadores, representándonos aquí por Juan Luis, por su apoyo para hacer posible que se lleve a cabo este evento. Como no, a los organizadores, Rubén, a ti y a todo tu equipo, también a José Miguel y a todo tu equipo de la escuela, que por organizar este evento de tantísima relevancia, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, dentro del ámbito de la ciberseguridad, y que de alguna forma hace que el nombre de la Universidad de Castilla-La Mancha sea conocido por promover y apoyar este tipo de eventos. Y, por último, quiero agradecer muy especialmente al excelentísimo alcalde de Albacete por acompañarnos en este evento hoy aquí. Y eso, sin duda, demuestra el compromiso del ayuntamiento con la universidad, con la Asociación Navaja Negra y con este congreso en particular, y con todos los eventos que aquí se organizan y que organizamos y que, de alguna manera, también hacen que Albacete sea un referente en tecnología y, en particular, en ciberseguridad. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Emilio, por acoger en nuestra ciudad a todos estos participantes de este congreso, pues, aunque se irán en breve, en unos pocos días, estoy seguro y convencido de que pronto estarán deseando volver. Muchas gracias a todos. Espero que el congreso sea muy útil para todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Juan Luis Garijo del Cura, director regional de CrowdStrike España en España y Portugal. Juan Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Ismael. Muy buenos días a todos. Soy Juan Luis Garijo, lo creáis o no, soy nacido y educado en Albacete y he tenido la fortuna de volver de nuevo a mi tierra. Estas son las décimas jornadas de la Navaja Negra y, en primer lugar, querría agradecer tanto al ilustrísimo señor alcalde, a las autoridades de la Universidad de Castilla-La Mancha y, sin duda, a la comunidad de Navaja Negra, el volver a ejecutar este tipo de experiencia, que, sin duda, tenemos que llevar todos en el corazón. Os puedo asegurar que esta convención lleva las entradas agotadas casi tres semanas. ¿Cuándo se ha visto eso en nuestra tierra? Es un hito extraordinario. Tengo la oportunidad, llevo cinco años seguidos acudiendo a la Navaja Negra, he tenido la oportunidad de ver cómo ha ido creciendo en el tiempo. Anoche estábamos en una zona previa y había perfiles de Argentina, de Colombia, de Cádiz, de Bilbao… Parecía un chiste. Pero aquí estamos. Estamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y en una ciudad emblemática como es Albacete. Y, queráis o no, y os he de dar la enhorabuena, Rubén, siento el orgullo de poder ir por el mundo presumiendo de que soy de donde soy. Soy el responsable para Cloud Strike para toda España y Portugal. Somos una compañía americana que nacimos en Silicon Valley en el año 2011. Nuestros fundadores se basaron un poco en lo que decía Einstein hace unos cuantos años. Si tuviese una hora para resolver un problema y de ello dependiese mi vida, dedicaría cincuenta y cinco minutos a entender el problema y cinco minutos a ejecutarlo. Un poco más en la lid del nacimiento de Cloud Strike. Cloud Strike nace con el foco de entender al adversario. Tenemos concatenados a más de 180 grupos de crimen organizado a nivel mundial. Sabemos cómo trabajan, cuál es su leitmotiv, si es un ataque de estado en acción, si es un robo de propiedad intelectual o si es un ataque de extorsión. Y tenemos cualificados a tiempo real qué tipo de praxis utilizan y con qué objetivos. Eso lo aunamos ya no solo con nuestra parte de ciberinteligencia, que es lo que denominamos ciberinteligencia per se, lo aunamos con nuestro equipo de respuesta de incidentes y así es como nació la empresa en el año 2011. Estuvimos usando software de terceros durante tres, cuatro años para hacer esos análisis forenses y entender qué había pasado, cómo y cuándo. Y es el año 2015-2016 cuando lanzamos al mercado nuestra plataforma de software, el primer EDR del mercado, que es lo que conocéis como la telemetría per se, el poder volver al pasado, el entender un movimiento lateral, el poder entender con qué objetivo los ciberadversarios nos están atacando. Y es así como nos lanzamos a conquistar el mundo. En apenas tres años y medio que llevamos en España y Portugal, hemos pasado de tener cuatro profesionales en el año 2019 a más de cien personas en nómina en nuestro país. Gracias a Boris Johnson, que estuvo cecado con el Brexit, nos habilitó a montar nuestros headquarters de Europa en Barcelona. Y os puedo asegurar que hay más de cien analistas que trabajan físicamente a nivel nacional. Tenemos la bondad de que, al ser una compañía cloud cien por cien, nuestros compañeros, pueden trabajar en cualquier punto a nivel nacional. Y sí que hemos tenido un equipo de ventas muy potente. Hoy vais a tener aquí a compañeros, hay hasta quince personas de CrowdStrike representando a la compañía estos días aquí en Albacete. Y vais a tener la oportunidad de conversar con ellos en todo tipo de escenarios. Nuestra obsesión es, detecta un ciberataque en menos de un minuto, analízalo en menos de diez y remédialo en menos de sesenta minutos. Ese es nuestro leitmotiv. Os invito a que habléis con nosotros en cualquier break y nada, dar las gracias a toda la organización. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra José Miguel Puerta Callejón, director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete. José Miguel, ¿no quieras? Buenos días. Yo lo único que quiero es daros la bienvenida. Es un placer para nosotros, para la Universidad Castilla-La Mancha, para la escuela, tenerlos aquí otra vez, después de este parón. Y lo único que quiero es agradecer a la organización, a los patrocinadores, al señor alcalde y a la universidad el acoger este evento tan fructífero para vosotros mismos, para el mundo en general, pero también para la ciudad de Albacete y para nuestra escuela y universidad. Así que espero que disfrutéis enormemente y aprendáis y aportéis en esta conferencia y, bueno, sed bienvenidos. Y quiero resaltar la simbiosis y el apoyo que desde el centro, desde nuestra escuela y desde nuestra universidad queremos seguir aportando a la organización de este evento tan singular y tan particular en la ciudad de Albacete. Así que, bienvenidos. espero que disfrutéis y nos vemos por aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra don Rubén Rodenacebrián, presidente de la Asociación Navaja Negra. Bueno, yo no os conozco a la mitad de ustedes la mitad de lo que yo quisiera, pero lo que yo quisiera es mucho menos de la mitad de lo que yo me merezco. Y, bueno, con estas palabras lo único que quiero decir es que se os quiere muchísimo. Trabajamos muy duramente para que este evento se lleve a cabo. dar las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Hoy tenemos aquí en la mesa a Crow Strike, que ha sido nuestro mayor apoyo en este evento, pero tenemos que agradecer a todos los patrocinadores, a los patrocinadores, entre ellos también a nuestro coorganizador con la universidad. Y, por supuesto, dar las gracias también a los voluntarios ángeles, que cada año les llamamos para que vengan y nos echen una mano y están aquí con nosotros. Pediría que, si veis a algún voluntario, le dierais las gracias, lo cogierais, os presentarais, le dierais la mano, incluso un abrazo, porque sin ellos esto no sería posible. Este año en la organización, como ya sabéis, somos muy poquitos y cada vez somos menos, porque la gente tiene la mala costumbre de tener hijos. Y muchas veces, pues, tienen que ir a dedicar más tiempo normal, ¿no? Y, para el colmo, este año hemos tenido también a uno de nuestros más grandes colaboradores y organizadores del evento, como es Álex Navarro, que no sé si está por aquí, al cual pido un fuertísimo aplauso, que ha tenido un bache este año. Por favor, un aplauso para Álex. No podéis imaginar lo importante que es tener a gente como en la organización. Bueno, estoy viendo allí a Alfonso, estoy viendo allí a Freud, a Neni está por ahí también. Bueno, son todas personas maravillosas que sin ellos esto, desde luego, no sería posible. Y, por último, estos últimos dos minutos que me quedan, quería hablar y que reflexionéis. La última vez que estaba aquí hablando, me decían, decía, disfrutar de esta navaja como si fuera la última, hace ya tres años de esto. Mucha gente luego me preguntaba, no, es que vas a dejar la organización, es que os vais, es que… No, nada de eso, no tenemos pensado nada de eso, pero la vida a veces te depara cosas que no puedes controlar y lo que tenemos actualmente es el presente. Entonces, las charlas en el evento, muchas veces hay gente que me dice, no son técnicas, otra gente me dice, son demasiado técnicas, ¿no? Yo he estado en charlas súper técnicas, en conferencias de Estados Unidos, que me parecían para mí, porque había trabajado con ellos, que era lo más simple del mundo. Y, sin embargo, luego entras a otras que no conoces y son un mundo para ti, te abre una puerta inmensa y un abanico infinito. Entonces, disfrutar de ello y, sobre todo, disfrutar del evento, de todo lo que ello conlleva navaja negra, porque navaja negra tiene algo especial. No sabemos exactamente qué es lo que es, pero a la gente le encanta, a nosotros nos encanta aportar sobre eso. Y recordar que, sin esto, sin vosotros, esto no sería posible. Vosotros sois los que luego salís de aquí y le decís a la gente, oye, esta conferencia es mejor que… Oye, esta conferencia me encantó estar allí porque la cercanía… Oye, esta conferencia tienes que ir porque, aunque sea en Albacete y nos pille un poco lejos, pero es bestial. Y solamente puedo decir, de verdad, a cada uno de vosotros que os queremos desde parte de la organización. Muchísimas gracias. Por último, tiene la palabra el excelentísimo señor alcalde de Albacete, don Emilio Sáenz Cruz. Y con ello, pues, terminamos esta inauguración y daremos por inaugurado el Congreso. Emilio, donde quieras. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta magnífica ciudad, querido vicerrector, querido director de la escuela. Espérate que lo voy a decir bien, que no quiero equivocarme. Al director de España y Portugal de Cruise Strike. Y sobre todo a ti, Rubén, gracias. Son diez años. ¿Quién no lo iba a decir, no? Hace diez años cuando empezaba esta magnífica navaja negra, que qué nombre tan bonito. No solo por la palabra negra, que me encanta, sino por la palabra navaja. La navaja siempre ha tenido, los que no sois de Albacete, esa sensación de que es una herramienta violenta. Y todo lo contrario. Con la navaja se pueden sacar los mejores guiscanos y las setas más espectaculares. Y con la navaja los mejores chefs de nuestro país, junto con el resto de utensilios que se fabrican en esta magnífica ciudad, nos deleitan con su buena cocina. Puede ser una paradoja lo que voy a decir, y más viendo la guerra de Putin contra Ucrania, es que pensábamos que ya las guerras al uso estaban en desuso y que la guerra del futuro es la guerra cibernética, la guerra de la ciberseguridad, la guerra de los hackers. Y es cierto, el futuro, por desgracia, pasa por ahí. Y creo que es muy importante que España también esté en una posición estratégica de tener conocimiento, de tener talento a la hora de tener que resolver este tipo de situaciones. Lo decía el vicerrector, le ha pasado a la universidad, le ha pasado al ayuntamiento de Albacete, donde te hackean tus cuentas y tienes que correr para que todo lo que se ponga a partir de ese momento sea lo menos dañino posible. Yo creo que Albacete es una ciudad abierta. Si los que hay podido venir en otras ocasiones vais a ver un cambio exponencial importante en la fisionomía de la ciudad. Todo el centro está peatonalizado, estamos preparando la Navidad, que va a ser espectacular también. Y, bueno, pues, como ya los que habéis estado sabéis lo bonita que es esta ciudad, la marcha que tiene y lo bien que se come, a los que venís de nuevas espero y deseo que participéis en nuevas ediciones. Este año ha sido récord. Rubén, la verdad es que he querido acompañaros, no solo por el diez décimo aniversario, sino porque también, bueno, esto ya es un congreso con mayúsculas y por eso te agradezco a ti, a toda la gente que de manera voluntaria está haciendo posible que esto sea una realidad, a los patrocinadores, que sin ellos es difícil que esto salga, y sobre todo desearos de corazón que disfrutéis, que bebáis con moderación, que comáis, que compréis alguna navaja para llevársela a vuestros seres queridos. Y, sobre todo, no hay problema, si vais en tren con el ticket de la navaja os van a dejar pasar, sin problema. Y, sobre todo, que disfrutéis de esta ciudad que os acoge con los brazos abiertos, que desea que aprendáis mucho, que compartáis know-how y, sobre todo, pues, que, bueno, si podéis hasta ligar que lo hagáis, no os cortéis. Muchas gracias. Os esperamos también en feria. En feria en septiembre es un mes muy interesante. Y, sobre todo, acabo deseándonos a todos y a todas mucha salud. Que tengáis buen día. Aplausos